Es el campeón del TINCO, han oído hablar de él, seguramente sí, se llama Juan Carlos Rioja Mamani, es la estrella de la sensación, porque le dicen además puño de piedra. Señores, veamos esta nota. Marcos Rioja en la arena. Estas imágenes dieron la vuelta en Bolivia y en Perú, pues fue noticia internacional, donde se dejó ver en lo más alto el TINCO boliviano. Reconoce quién es el protagonista de este video, yo creo que sí, y es que se volvió viral en muchas plataformas en internet. Se trata de Majo Rioja Mamani, o el también conocido Puños de Piedra. Él se destacó en los campeonatos de TINCO, TANCANACUI, en el vecino país del Perú. Por este logro, el general Juan José Zúñiga, comandante general del ejército, entregó la condecoración prócer de la libertad general de división José Miguel Lanza, en el grado de caballero de la orden, a Majo Rioja Mamani, por su desempeño. El comandante destacó que el joven competidor enaltece las costumbres, tradiciones y cultura de la patria. Comprometió su apoyo para que se le otorgue una beca para cualquier instituto militar que la elija, siempre y cuando culmine sus estudios secundarios. El acto se desarrolló el jueves en el patio de honor del Estado Mayor. Bueno, ha sido recibido con honores, justamente por el comandante del ejército boliviano. Está en Sucre, le cuento, porque las imágenes que ha visto eran de ayer en Potosí, pero hoy está en Sucre. Tengo entendido de que Víctor Hugo Rojas estaría con él o cerca de él. Víctor Hugo, a ver, cuéntame, por favor, ¿lo estás viendo? Definitivamente todo se ha concentrado acá en la plaza principal de la ciudad de Sucre. Unos días de la efeméride que vamos a vivir, efeméride patria, por cierto. Y es Majo Rioja quien está acá, al medio de todo este redondel de gente que se ha dado cita, sacándose fotos, tomando algún video, dándoles las felicitaciones correspondientes. Vamos a intentar llegar hasta donde está este personaje que ha marcado historia. Por favor, les voy a pedir que nos den pasito. Muchas gracias. Por favor, ahí está, nos vamos a robar unas palabras de Majo. Gracias, gracias, gracias. Unas palabritas le vamos a dar. Ahí está, muchas gracias. Pero, pero, señor, ahí está, están tomando ciertas fotografías. Perfecto, es una tradición que se está viviendo, se está explicándose un poquito. Pero la gente que se está asomando, le está dejando ahí un regalo económico, es parte para que él continúe su vida. Sí, justamente es el apoyo del pueblo boliviano, ya que las autoridades no han colaborado, entonces el pueblo está reconociendo ese esfuerzo de toda la delegación boliviana, apoyándole económicamente para que ellos continúen. Gracias, Víctor Hugo. Ahí estamos viendo, es un poquito difícil en este momento poder acercarse a esta Majo Rioja, pero lo cierto es que ya, yo creo que las autoridades han escuchado lo que él quiere. Quiere colaboración, ayuda para poder entrar a algún instituto militar. Gracias, Víctor Hugo. Gracias, Víctor Hugo.